Hola, criaturitas del bosque. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en este fabuloso juego que nunca me acuerdo del nombre. No me lo creo, tío. No me lo creo. Ahora sí. Vale, como digo, estoy en este fabuloso juego en el cual estamos en el tercer episodio. Y, ojo, porque lo que hay que hacer es esto, tío. No sabía cómo había que hacerlo. Vamos a ir por arriba, por ver qué hay. Ya que podemos ir. No sé para qué le doy a este. Ahí está, destruido. Vale, habría que ir por ahí, como digo. Como hay que ir por ahí, vamos a ir primero a obtener esto, que son mineral Gorlek. Un artesano astuto podría usar esto para reparar estructuras. Pues, perfectísimo. Vámonos. A ver si no manqueo mucho, porque estaba diciendo antes, pero he empezado en... O sea, hasta llegar hasta aquí, he tardado un poquillo, con lo cual he dicho, mejor reinicio la grabación y ya está. Pero bueno, el caso es que estoy tardando bastante en llegar a los sitios porque estoy un poco manco. Ven, acércate que te vea bien. Hombre, es que tan lejos, mamón, que me hayas visto es flipante, ¿no? Entre lo pequeñito que soy. Claros del manantial. Vamos a ir por aquí primero, ¿eh? Yo es que soy un poco desobediente. Vale, parece que no hay nada por ahí arriba. ¿Ese quién es? Creía que era Mewtwo. Bueno, logro desbloqueado. Eso me da un poco de mal rollo. Y por otra parte, yo puedo ir a hablar con este. Ah, espérate que no puedo. Pero sí que puedo llegar. Qué guay. Estamos yendo por arriba. Ahí está, lo pillamos. Pa' mí. Y ahí hay otro moco. Uy, cuidadito ahí, ¿eh? Hombre, aquí está Tok. Oye, ¿qué es ese papel que tienes ahí? Esas líneas nítidas y punteadas. Esa X bien marcada. Eso es un mapa del tesoro. Toma, te cambio mi bolsa de caminante. Por eso. Ok. Vale. Mano a mano. Misión actualizada. Encuentra un aspirante aventurero. Ah, vale, es verdad que le teníamos que dar esto, ¿no? Qué curioso verte por aquí. Este sitio no está mal para construir un nido. Aunque tampoco es que tenga planes de asentarme. He oído que el viejo Gorlek, Grom, pretende mejorar estos claros a un man más. Debería comenzar limpiando el agua. Bah. Ok. Hola, Grom. Bueno. Hiciste un buen trabajo con el muro. Me parece que mis habilidades de construcción no son lo que solían ser. Aún así prometí que proporcionaría refugio de la podredumbre. ¿Qué me cuesta esa palabra de verdad, eh? Podredumbre. Podredumbre. Aquí. Estos claros cuentan conmigo. Espíritu. Pero sin mineral me temo que los decepcionaré a todos. Los materiales que necesito quedarán abandonados cuando huimos a las minas. Sin los suministros adecuados, bueno. Mi sueño de un refugio podría terminar antes incluso de empezar. Con algo de mineral Gorlek podría hacer de estos claros un refugio. Vale. Vamos a ver los proyectos esos. ¿Esto qué es? Reparar el pozo de espíritu. Dicen que los espíritus de la antigüedad podrían teletransportarse de un pozo a otro. Pero si mejoramos este pozo con mineral Gorlek, igual podríamos atravesar Niwen aún más rápido. Interesante cuanto menos. Perdona por el sonido de mi silla. Una situación espinosa. Ya te digo yo que esas plantas con espinas que hay por todos lados son un incordio. Con un poco de ayuda puedo quitarlas para que los claros sean más seguros. Bueno, me da un poco igual. La verdad es que tengo tres solo. Con lo cual yo haría este porque parece que es el obligatorio, ¿no? Así que vamos a hacerlo. Me pondré manos a la obra. Ahora que estoy construyendo de nuevo podré volver a considerarme un verdadero Gorlek. Vale, no todos escapamos de la corrupción a tiempo. Oh. Vale, y ahí construye. Y bueno, pues tenemos ya una zona un poquito más de TV, ¿no? De teleporte. Antes de que la arena se tragara nuestra casa, los espíritus vieron potencial en el mineral Gorlek. Pero ahora has vuelto y eso puede cambiar. Vale, ¿te importaría ayudar con otro proyecto? No, paso. Siempre es un placer. Reconstruir los claros. Nueva misión secundaria. A ver. Los claros, ¿a qué te refieres? Ver proyectos. Esto está completado y esto no son los claros. Y todo esto no está revelado de momento. Así que habrá que verlo. Muy bien. Mientras tanto por aquí puedo yo guardar la partida y curarme y todo el rollo. Pero bueno, la partida se guarda sola. O sea que... Ya lo aprendimos. Por otra parte, como vemos, ahí en la parte superior hay espinas. Que entonces serían interesantes quitar por el tema de... De obtener cositas, ¿no? A ver, el moco. Llegué desde lejos para encontrar estos claros. Esto es el paraíso para los mocos. A mi familia le gustaría este lugar, pero no tenemos hogar. Grom, el Gorlek, sabe de construcción. Quizás pueda ayudarnos. Vale, reunión familiar. Y entonces tenemos aquí un huevo de misiones que me están rayando la cabeza, la verdad. Au, au. Vale, y entonces se supone que aquí ahora tenemos ahí esta reunión familiar. Reparación de vivienda. Es una pena que las viejas viviendas de los mocos estén en ruina. Si lográramos repararla, tal vez los mocos podrían regresar a los claros. La verdad que me la su un poco bastante. Pero bueno, ahí está el karma que me fastidia pinchándome. En fin. ¿Y este? Ey, este es Twillen. Este es el de las compras, ¿no? Fragmento brillante y pasa. Bla, bla, bla. Vale, vamos a ver fragmentos. A ver si tiene nuevos. Parece que sí. Triple salto. Que me estás container. Eso sí, cuesta. Cuesta 2200. Pero triple salto, ojo, ¿eh? Ojo porque huele a cheto. Intercambio. Intercambia máxima vida. Eso me da igual. Sobrecarga. Me da también igual. Los enemigos dejan caer dos orbes de luz espiritual adicionales. Me dan igual también. Obtiene una célula de energía adicional. Vida. Daño adicional a los enemigos voladores. Y 10% de probabilidad de infringir un 50% de daño adicional. Realmente lo del salto creo que sería lo... La leche, ¿no? Salta dos veces en el aire antes de aterrizar. A ver, de momento creo que no es necesario, ¿no? O sí. Pero bueno, ahí lo tenemos. Aquí son 2000. Son muchos puntos y me imagino... Mira, esto habría que destruirlo. ¿Qué me cuentas? Ah, hola. Vine aquí desde el pantano porque escuché que los claros están preciosos. Y lo son. Pero la luz aquí es tan intensa. No como en el pantano sombrío. Por eso me estoy escondiendo en la sombra. Si tuviera un sombrero como ese tan divertido allí. Pero no es el caso. Como ese tan divertido allí. Claro, se refiere a este, ¿no? Ja, qué bueno. Pues igual tenemos que encontrar un sombrerito. ¿Y este quién es? Hola, Motai. ¿Tú qué eres? Vale, no me lo... Me duele el cuello un montón, gente. No me lo creo. Estoy hablando con un espíritu de verdad en Nihil. De cerca eres más pequeño de lo que pensaba. Pero eres tan brillante. Yo prefiero mezclarme. Ahí fuera no es seguro, ya sabes. Por suerte para ti he estado vigilando todos tus movimientos. Solo para asegurarme de que estés bien. O de que estás bien, por supuesto. ¿Te gustaría ver mis registros? ¿Lol? Y yo no, no, no. No quiero ver los registros. Gracias. ¿Vale? O sea... Un bonito detalle. Pero no, no quiero ver los malditos registros. Me cago en panini, tío. A ver qué tenemos por aquí. Ok. Vale, y aquí tenemos la zona esta, ¿no? Madre mía, ¿no? Qué mal rollo lo del agua. Au. ¿Qué cojones es eso? Aquí hay otro. Vale, mineral gorle. Coño. Me han dejado opción. Ah, vale. Que tengo dos ahora otra vez. Muy bien. Me parece bien, ¿no? Que sí, que sí. Coño, pero si es que no me has dejado moverme, mamón. No me has dejado moverme, mamón. Coño, ataca. Están que teruma, manantial, no sé qué, no sé cuánto. Vale, habría que ir a la izquierda. Pero bueno, a ver. Esto es un poco maldita mente lío. Pero parece, vale, por aquí esto ya está. Parece que por la derecha no sé si habría algo más. Hay como mucha, uf, mucha iluminación. Ah, me duelen a mí los ojos incluso. Por arriba. Uepa. Y aquí tenemos una especie de LOL. Oye, ¿me dejas pasar, puto? Que mola un montón, ¿no? Vale, no puedo ni atacar ni nada, curiosamente. A ver, ¿puedo hacer otro ataque? Sí, pero no ataca. O sea que... Es bueno. Hola, Moco. Ah, hola. ¿Vas a ir al lugar frío? Voy a ir a buscar alguna valla del dominio. Bueno, más bien quería ir. Pero hay un oso grande en el camino. Está durmiendo el muy puto. Intenté despertarlo haciéndole cosquilla en la nariz. Con una mata de hierba. Pero no funcionó. ¿Será que la hierba no era lo suficientemente grande? O igual es que yo no soy lo suficientemente grande. Igual las dos cosas, amigo Moco. En fin, tendremos que volver luego. Imagino. Así que nada. De momento vamos por aquí arriba. Que se puede ir. Así que guau. Por otra parte, eso de ahí arriba no sé muy bien lo que es. Y por ahí arriba tampoco sé muy bien. Que es lo que hay. Tercer salto no sé si vendría bien realmente. En esa ocasión. ¿Y por aquí ya no puedo volver o sí? No lo sé. Pero aquí tenemos algo, ¿no? A ver qué es esto. O solía hacerlo antes de la podredumbre. Antes de que el molino se parara. De verdad, la R con la D, tío. Me cuesta un montón. O con la B. De verdad. Podre. Podredumbre. Mira qué fácil. Podredumbre. Pero no sé. Mezclo. En fin. El manantial. Aquí está. Ahí arriba tenemos un punto de teleport guardado. No sé muy bien por qué no me ha dejado saltar doble ahí. Pero, ¿o puedo bajar por aquí? Sí que puedo. Vale. Y podría seguir yendo por ahí, ¿no? Pero no es mi objetivo ahora mismo. Hola, señor mono. Oper. ¿Quién eres tú, Oper? Había otro Oper allí. Ah, sí. Este lo conozco, claro. Pues nada. Me he decidido ir a buscar esa biblioteca antigua. He oído que quieres volver a poner en marcha las ruedas del manantial. Una noble misión. Pero me temo que esta puerta bien podría ser el final de nuestros viajes. No hay forma de abrirla. Ok. Ok. Pues. Que putada, ¿no? Vale. Vamos a intentar llegar a esa zona de ahí. No sé muy bien para qué, la verdad. Y por aquí tampoco creo que haya nada. Será que... Que ok. A seguir avanzando de momento, ¿no? Que guay. ¿Soy imbécil o qué pasa? Venga, va. Vale, aquí tengo un gran problema, ¿no? Ojo. Vale, ahí hay otro. No mejoró, ¿ves? Ahí con el tercer salto sí que podría llegar, ¿no? Eh, me cago un panini, tío. Vale, ahí hay una planta de esas extrañas. Vale, entiendo. Vale, no, no entiendo. Creía que sí. Creía que entendía. Creía que entendía que se podía romper eso de la izquierda. Pero ya veo... Ya veo que no. Ya veo que no. Con lo cual, por aquí no se puede hacer nada, ¿no? Porque ni siquiera se puede hacer nada por aquí. Joder, colega. Que ha... Vale, y ahora sí bajo eso, ¿no? Ok, tío. Es que estas cosas yo no me entero. La verdad es que era un engranaje. Se veía claro, pero no sé por qué uno se obseca en otras cosas. Y pasa lo que pasa, ¿no? Joder, ¿por qué? Otra vez, tío. ¿Qué le he dado? De verdad que le doy. Es que por qué... No sé por qué coño le doy con retraso. De verdad, no sé por qué le doy con retraso. Pero bueno, aquí lo tengo. Cosecha de vida. Un fragmento de orbe tal, tal, tal para equiparlo. A ver. Cosecha de vida es esto, ¿no? Los enemigos dejan más orbes de vida. No me interesa. De momento no estoy teniendo tantos problemas como para ello. Y mi pregunta es... Que hay que ir por arriba. Pero claro, por arriba yo no puedo ir. Muy bien, tío. ¿Por qué siempre soy tan inútil? ¿Por qué siempre soy tan inútil? Pero si es que aquí no se puede... Oh, sí, 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 que se puede. Pero claro, si tuviera el tercer salto, ¿no? A lo mejor aquí. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Igual necesito el maldito tercer salto o algo. O simplemente tengo que ir por aquí y ya está. Joder, que no lo... Estoy empanado, tío. Estoy tan empanado. Pero bueno, por abajo se puede ir. Y por aquí se puede seguir yendo. A ver, aquí no hay nada, ¿no? Imagino. ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo está flipando el mono. A topo. Vale, ahora que esto existe... Ostras, qué chulo, ¿no? Muy bien. Pero ¿y eso? ¿Eso lleva a alguna parte o algo? ¿O qué? Porque igual esto es más fácil. Ah, entiendo que por aquí es que no se puede ir, ¿no? Es cuanto menos complicado esto, ¿no? Toma, puto. Madre mía, tío. Estoy pillando muchísimo. Estoy pillando muchísimo. Sí, no. Vale, no sé si se podría ir por aquí abajo o algo. En plan como el que no quiere la cosa y tanto. Fragmento de célula de energía. Lo malo, que estoy medio muerto. Vale, ¿y qué hago ahora, tío? No puedo hacer nada. Y este no... No espabila ni nada. O sea que... Imagino que la célula esta de vida, pues no la habré pillado, ¿no? Aunque ahora que tengo un poquito más de... Ahí está. Vale, vale. He completado esto. Muy bien. No, ¿cómo? Yo de verdad, ¿eh? me ha faltado nada yo creo que esto se puede lo que pasa que hay que tener un poco de fe o un poco más de fe o yo que sé tío yo creo que yo creo que nada tío yo creo que esto es imposible ¿no? vale, mi pregunta es ¿por qué yo no puedo dar dos saltos? o sea, doy un salto y luego doy otro, vale o sea, que si yo hago así ¿por qué no puedo dar? o sea, si yo hago así no puedo dar dos saltos vale, entiendo o sea, que es uno vale, lo ves con el salto triple sí que podría llegar a hacer eso tío, qué putada, ¿no? qué putada o sea, que necesito el salto triple sí o sí mira tío yo lo voy a comprar porque es que estoy haciendo aquí el parguelita uy cuando realmente lo puedo comprar y punto muy bien vale, aquí está lo del oso pestoso con lo cual y aquí está au qué coño déjeme expuesto míralo me ha ayudado a qué tonto me ha ayudado me ha ayudado vale pues vámonos vale vale, se supone que ahora hablar con el tonto payaso este no, gracias vale esto tal vale, aquí está el tontaina este vale, compañero mira, tenías razón ¿sabes? vamos a ver el fragmento y vamos a ver ver mejoras ponía por aquí pero estas mejoras con un alcance de media pantalla siguiente nivel Ori atrae los orbes desde una gran distancia o sea a ver está bien y eso pero creo que es suficiente lo que tengo ya este aumenta el daño infligido y recibido un 15% y este recibe un 10% menos daño que pasaría un 20% o sea que pasaríamos del 15% al 25% lo cual no creo que sea muy positivo para mí creo yo a no ser que me ponga en modo zen y luego resistencia pues yo creo que este estaría bastante bien son 200 puntos solo vamos a mejorarlo luego sería 600% y solo un 5% no merece la pena y voy a pillar este este no se podrá mejorar ¿no? vale resistencia imán y el temerario ok vale me voy a colocar a ver no me cuente rollo colega me voy a poner yo ahora lo siguiente voy a quitar por ejemplo el de voy a quitarme el de recibo un 25% menos daño este por ejemplo me lo voy a quitar momentáneamente y me voy a poner el de triple salto ok aquí ya puedo llegar bastante más vale vamos a ir por aquí porque yo soy mucho de explorar y el juego es súper bonito y ya está tío aquí va todo bien ¿no? eso parece claro mucho más rápido ¿no? madre mía es tan rápido vale lo de abajo no sé lo que es y lo de también ahí abajo a la izquierda tampoco sé lo que es o sea que vale vale que lástima tío casi lo tenía coño ¿qué haces tonto? va y me pega como digo casi lo tenía vale mola 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 vamos a ir para abajo primero ah amigo pero si puedo puedo ir simplemente sin dolor y sin nada guay vale pues ya tengo esto por aquí ah ya estoy otra vez de nuevo aquí ok mackay y me mató el tonto nabo este vale y ahora estoy ah estoy otra vez de nuevo aquí imagino que tendré que bajar otra vez exacto pero bueno esto ya puedo llegar ahí arriba o sea que no tengo problemitas guay no sé si habrá más problemas la verdad pero bueno ahora antes de entrar aquí por cierto ahí hay un hueco llámame loco llámame loco chaval a ver vente para acá crack a ver si puedo hacer esto ni de coña no es que ni de coña tendría que estar yo más arriba eso no no se puede eso no se puede hacer así que ok y bueno el tema este sí que se podría haber hecho del tirón a ver ah no 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 porque eso como que como que reparaba mi pregunta es para qué coño estoy yendo yo aquí ahora si por ahí a la izquierda no se puede hacer más nada que se me va la maldita olla vale ok ok mckay venga pues vámonos entonces hay otra parte aquí abajo se supone vale vale primero puedo entrar ya aquí no pues venga vamos a entrar aunque la distancia era enorme como el oso ese no enorme bueno enorme para nosotros claro somos una criaturita muy chica vamos a ver qué tenemos por aquí bueno cinemática y todo oh si se van de paseo se van a buscarnos si señor como mola no ah no se va el gordo solo ah no vale vale ya decía yo no puedo no puedo separar a la familia que bonito como dije el final molaría estos dos ahí buscándonos y tal la verdad que guay vale podemos salir en cualquier momento no no imagino que no y a ver ahora como llego yo ahí pues imagino que será de una forma más fácil que lo que estaba yo intentando así que de momento parece que por aquí se puede ir no sé por qué me había parecido que ahí me podía yo eso pues hecho vale más engranajes tú a tope vale pero que esto gire a mí me da igual ¿no? o tiene algo que ver vale ya entiendo claro yo aquí ya he llegado sin ayuda puto pero en cambio ya puedo llegar aquí uepa quiero ver qué más hay por acá porque imagino no 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 voy a ir primero a la derecha ¿por qué no? hueje hueje y hueje y a ver qué tenemos por aquí a la izquierda vale en primer lugar por ahí no se puede ir además tenemos una planta un tanto muy bien un tanto extraña ¿no? imagino que no se le podrá dar con las malditas flechitas no parece que no así que nada vámonos y por aquí qué pasa qué cojones no sé qué es eso vale me hace daño quería probarlo vale bueno no es complicado eso espina has obtenido un nuevo fragmento espiritual que tal los enemigos que atacan ahora y reciben daño no está mal pero cuánto daño en la pregunta espina 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 cosecha de vida esta es espina no esta es espina vale devolve a los enemigos un 25% del daño cuerpo a cuerpo recibido ok pues vaya mierda ¿no? pero me alegro de haber ido por aquí uy me la juego vale por cierto tenemos vale obviamente no se puede hacer eso pero esto si que se puede hacer gracias a que tenemos el salto por 3 guay vale pues esto ya estaría estupendo y vámonos ¿no? a mierda tío no he caído por muy poco es que me da coraje a ver espero haber pillado los puntos eso ¿no? mira ya paso de ahí para allá pero vamos que si no lo he pillado me voy a cagar en todo a ver se supone que lo de la espina lo tengo así que otro más venga a reventarlo y ¿qué pasa aquí? más engranaje esta vez con pincho un poquito más complicadete tengo 1400 de sol no sé cómo llamar a eso y eso no sé qué es ah vale son pinchos y ya está ¿no? por abajo no se puede ir y por aquí ¿qué hay? nada ¿no? ok y ahora ¿qué he hecho? nada ¿no? eso para nada ¿no? vale quería que me podía ir a agarrar pero ya veo que no vale vamos por aquí tranquilamente vale supongo que se podrá ir por arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo pillar carrerilla o algo que en esta zona es un poco un poco fea madre mía que manco cojones pero bueno lo hemos conseguido ¿no? el caso es que aunque lo hemos conseguido está claro mira si es que se podía ir por aquí arriba hola ¿qué pasa contigo chaval? eres muy cuerpo a cuerpo ¿no? pues pilla ya tonto mientras más grande más tonto vale obviamente aquí hay algo que he hecho yo mal ¿no? vale vamos a ver si aparece nuevo el señor mantequilla vale a ver si aparece nuevo espero que sí porque si no voy a tener ahí un pequeño problema señor mantequilla aparezca vale pues parece que no aparece el señor mantequilla y tampoco se puede hacer más nada por aquí aunque ahí hay un palo un poco raro ¡ah! lol que mierda que guapo ¿no? es que soy imbécil ya lo sabía yo que era imbécil vale el señor mantequilla entonces hombre por favor señor mantequilla ¿qué te he dicho? señor mantequilla por Dios vale esto mola 3 2 1 y vámonos vale mineral corte un artesano bla 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 la verdad que la diferencia entre un no jorobes espérate que hay que pillar las dos cosas en plan o sea espérate que hay que pillar no 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 puede ser ¿no? o tengo el palo ahí ah no no vale tengo el palo ahí digo ostras chaval que el palo se me ha ido o algo tío pero no vámonos 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 vale por ahí nada y por aquí que hay eh eh cuidado 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 poquito muere 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 vale es que estoy a punto de morir siempre yo es que soy muy inútil pero bueno mira esto ya gira con más alevosía con más rapidez con más tontuna Pablo gui hola señor mosquito señor mosquito el señor mosquito muerto el señor mosquito muerto el señor mosquito muerto pero aquí está la mariquita esta señor molino de manantial de donde proviene todo lo mojado o solía provenir antes me ponía un poco nervioso al cartografiar esto es grande tal 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 vale vale cartografía 150 me lo dejan muy barato amigo gracias gracias ese es mi espíritu que también te da las gracias amigo vale pues mira ya tenemos más zonas descubiertitas y parece que está todo visto aunque esta zona de aquí no me convence mucho porque está como escurita así que habrá que volver ¿no? ¿y esto qué es? ¿aquí hay algo? vale la zona que hemos dicho está justamente aquí amigo así sería placa y ahora esto va oh hemos quitado el taponcio amigo hemos quitado el taponcio vale problema no llego ahí arriba no llego ahí arriba y me molesta no llegar ahí arriba muy buen muy buen muy buen Pablo muy bien bueno da igual el caso es que hay que seguir por aquí ya no ¿no? por aquí sé que no así que vámonos y por aquí por aquí tampoco ¿no? me imagino o sí hemos vuelto al principio o por aquí no puedo entrar eso es otra puerta o qué pasa a eso le puedo dar no ¿no? vale es que esa cosa no le puedo yo dar si es que de verdad soy el puto amo ¿no? de verdad soy el puto amo yo creo que eso no estaba pensado para hacerse o igual sí y soy lo más manco del mundo seguramente será esta segunda opción pero bueno quería ver si había ahí algún truquillo pero parece que no vale eso es para salir pero de momento no me interesa eso ya está accionado así que guay de momento y por aquí ¿qué es lo que podríamos encontrar? nada ¿no? vale y por aquí algún secretillo que no esté marcado en el mapa porque a ver si se puede hacer todo esto no sé muy bien no me gusta haber bajado aquí pero bueno oh un árbol de la vida y ¿cómo es que no lo he visto aquí representado? porque no está representado ¿no? no no está representado absorbamos el árbol de la vida el otro día vi en avatar en disney plus él le ve acerca de gancho o musgo azul para ajajaj amigo claro ahora sí ¿no? ahora sí vale pero a ver ¿cómo te lo cuento? en gancho azul primero he pillado la cosa esa roja sí ¿no? ah mira ahí arriba ahí arriba apunta con tal para agarrar ah para agarrar uff qué chulo pero esto cuánta cuánta ostras chaval qué moloncio ¿no? bastante moloncio claro ahora ya podemos ir a que fácil como digo eso estaba hecho para no poder o sea ser normal ¿no? pero yo soy un hacker hola el manantial no es lugar para un caminante estas ruedas hacen que la cabeza me dé vueltas no estaría aquí si no hubiera perdido esa brújula la última vez que pase por ahí ¿crees que podrías ayudarme a buscarla? creo que estaba en algún lugar tras esa puerta vale podemos esperar a ti a ver tú tranquilo compañero ¿vale? que te estás motivando mucho voy a volver a entrar porque yo lo ¿vale? porque más que nada aquí en la derecha tenemos cositas nuevas es que lol es que ya puedo hacer estas cosas tú vale aquí obviamente no necesito nada porque ya eso ¿no? y por ahí arriba creo que tampoco ¿no? o si o faltaba algo no 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 va a ser que no vale como veis estoy más hábil estoy bastante más hábil vamos a verlo vale me he vuelto a pinchar porque soy un poquito idiota ahí está ahora sí que llegamos tachán fragmento de célula energizada tatatutú tatatutú ok 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 pablo vale y por aquí yo ya realmente no quiero ostras chaval es que claro tío con esto se ataja un y yo de verdad este juego es la leche este juego es maldita mente la leche a ver mi pregunta es esto estará ya vale sí se ve que no hay nada ahí había que bajar no pues para abajo que vamos de nuevo y vámonos ahora sí que sí vale derecha izquierda pim pam tracatra vale aquí arriba tenemos algo que no entiendo aquí tenemos agujeros y demás me encantaría que supiera o sea que supiera saber no sé hablar gente me encantaría saber qué es cada cosa pero bueno vale eso habrá que darle movimiento así que me imagino que será por allí porque por la derecha pues no se puede no y hablando de movimiento madre mía igual ese no era el movimiento que yo quería darle ¿no? colega y yo como mola ¿no? como mola esto tú no sé tío pero esto mola cantidad vale parece que hay que ir aquí ¿no? pues venga vamos a ir aquí primero a ver qué pasa hola Moco ¿qué pasa contigo? si explorar es más complicado de lo que pensaba si explorar es más sobre todo si no tengo una bolsa para llevar ¿qué bolsa tan grande tienes ahí? ¿puedo quedármela? oh gracias toma puedes quedarte mi vieja bolsita de hierbas madre mía tú sí que sabes ¿no Moco? está un poco vieja pero las hierbas son frescas y mucho a tope vale mano a mano misión actualizada yo no entiendo nada de momento pero en fin yo sigo a mi rollo disfrutando del juego porque la verdad es que cuanto menos se disfruta au au soy el puto amo ¿eh? vale au por aquí no se puede aquí está vale cuidadito uy menos mal que soy el puto amo ¿no? ya está Pablo deja de decir eso que eres muy manco y ya no tiene gracia au no hombre no era una trampa puto vale 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 con trampa se refiere a trampa de verdad ¿no? que os pasa a vosotros que os reviento soy el puto amo ya lo he dicho de nuevo si es que no me puedo controlar otra vez el mono menudo laberinto es este viejo molino pero no hay tiempo que perder todavía nos queda mucho tengo conocimiento que adquirir y tú tienes un molino que destrabar y una amiga por encontrar por lo que he oído buena suerte no hay tiempo que perder adiós mono loco me recuerda muchísimo al del rey león la verdad alguien se ha inspirado demasiado bien igual que el rey león se inspiró muy bien de en otra hora ¿no? ya sabemos porque fue el rey león el que se inspiró ¿no? sí claro creo que sí vale por aquí más arriba no habrá secretillo y por aquí puedo ver algo parece que no pero aquí arriba sí hay algo más vale parece que puedo ir por aquí es verdad coño que puedo hacer esto no me acordaba no turutututu tutututu si es que soy el puto ya sé que cansa escucharlo y tal ¿no? pero pero bueno ¿qué se le va a hacer? madre mía a punto me la pego vale ¿esto qué es? esto no es nada aquí está hecho todo ¿no? todo menos esta zona de aquí la cual creo que puedo acceder desde esta zona de acá ¿no? o igual no parece que no parece que no ¿no? parece que no parece que no parece que tengo que ahora si está abierto claro 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 por ahí arriba parece que no se puede y por ahí abajo parece que no hay nada con lo cual debería ir por acá pillar esto y ostras chaval que chulo ¿no? en cuanto al laberinto mola bastante es que tío estas cosas me flipan este juego ya lo dije al principio tío es que es una obra maestra para mi gusto lol esto está súper tumbado ahora ¿no? que guapo tú ostras chaval tío es que hacer estos niveles ¿qué quieres? a mi me flipan a mi me flipan bastante además intuyo que ahora se podrá pillar algo más o no aquí hay algo raro ¿por qué? ahí se supone que hay algo raro tío ¿cómo se llega a esta cosa de aquí? querría yo saberlo vale y aquí que tengo nada ¿no? ahí no tengo nada y aquí abajo ¿qué es lo que hay? ajá te pillé es putito vale y si pudiera yo antes hacer a ver aquí algo pero se ve que no a no ser a no ser que pille yo ya esto y y ya está vale que se han se han puesto serios para que no podamos ir por ahí así en plan locos como mola ¿no? es que visualmente este juego es flipante en sonido es flipante gráficamente es flipante todo es flipante me estoy rayando un poco ahora vale ahora ya está esto al derecho ¿no? vale por la izquierda no podría yo ir así que vámonos por aquí vale entiendo y por aquí abajo que tenemos por aquí abajo tendríamos otra cosa más porque por arriba justamente además que no se puede ir vale muy bien y ya lo tendríamos ¿no? porque por abajo no hay más nadita qué chuli no entendió nada eso esto a ver son las 8 ya de la mañana ¿vale? no he dormido todo el rollo un día hasta ya sabe el caso es que tío de verdad que no veo al muñeco cojones ahora la pregunta es ¿y por aquí para encontrar esta piedra que era la que estaba marcada como veis mineral gorle perfecto ya tengo unos cuantos ¿eh? ya tengo unos cuantos tío ya tengo unos cuantos vale pues por aquí no se puede hacer nada por aquí si es que se puede hacer madre mía menos mal que soy el puto amo la verdad que cuando se es puto amo se es puto amo amigos es que ¿qué quieres que te diga? con los reflejos de un arco ¿no? ¿qué dices Pablo? estás un bajísimo ¿no? aquí ya fui lo que no sé ahora es qué es lo que tengo que hacer porque vale personalmente tengo que irme a la izquierda ¿no? ¿eh? ¿por qué no? madre mía si es que lo he dicho soy un puto amo vale se supone que la parte de arriba ya está abierta que es espérate que se me va la olla a mí porque voy a intentar hacer esto imagino que aquí no hay nada aunque molaría otro secretillo o algo tú sabes pero bueno esto está hecho vale lo que no sé si a la izquierda se supone que no hay nada ¿no? y yo de verdad me tenías que matar primo bueno así veo bien si hay algo aquí que no había nada por supuestísimo ¿a dónde ibas crack? yo me cago en todo su primo ok soy un pringao vale vámonos vámonos no sé no sé esto no lo pillo yo bien del todo pero me pica la nariz y me arraspo parece tampoco es tan difícil el tema de saltos ¿no? tienes un hombre pero no me sale hoy nada en cuanto al vocabulario estoy pobre pero para acá que me voy a ver que tenemos 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 una hay tenemos una salida por aquí arriba a ver que es esto aguja de hierro un nuevo objeto de misión si la metes en el agua siempre señala el norte perfecta para orientarla la brújula perdida misión tal tal ver los detalles de la misión pero que quiero que te diga compañero llevársela a TOC muy bien pues yo se la llevaré al pato TOC TOC vale se supone que por ahí no hay nada de agujeros así que vamos a dejarnos caer por acá epa vale y que tenemos que hacer aquí y alargarnos ¿no? vale tenemos esta zona mano a mano un moquita ha dado una bolsita hierbas y se supone que aquí habría que salir ahí está muy bien hola mira que bien que estás esperando aquí mi brújula la has encontrado acepta esto y me da una piedra otro pederúsco gorle ¿cuánto habrá? un montón ¿no? imagino imagino que sé imagino que sé ahí está si es que cuando sé es crack me cago en paninicha ay cojones no sé ni cómo no he pillado tío no sé ni cómo no he pillado pero bueno por ahí abajo a ver no hay nada es que tengo el micrófono casi en la boca corre corre facilísimo mira pues ya tengo siete madre mía pues no estarán tan perdidos compañero ¿dónde ibas tú? tan bonito asquerosito muy bien pues vamos para abajo a ver qué hay por aquí un señor de esto ehey ¿qué pasó wey? bueno vale no digo nada no digo nada joder compañero cómo se es tan inútil cómo se puede ser tan inútil y tan épico a la vez gente no lo entiendo de verdad no lo entiendo se me va mucho la olla vale esto se supone que lo he hecho no entiendo nada aquí hay otro otra mierdecilla de estas a ver por aquí se puede seguir yendo lo que no sé muy bien es para qué ir aquí a esta zona no no entiendo nada además hasta me pierdo vale y obtenemos agarre superior has obtenido un nuevo fragmento en el cual me agarro agarre superior te agarras a un enemigo por salto no he entendido nada de eso no he entendido nada de eso pero esta zona ya la conozco si se supone que si a ver hacia donde me voy vale por ahí se supone que que se puede ir muy bien fragmento de célula de energía eso era lo que yo había visto aquí ah no 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 que va no había visto nada ok mineral gorlek gor 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 gorlek me pregunta ahorra es que hacer que hacer eso está hecho eso por ahí también se supone que he ido no por donde no he ido es lo negro negro todo esto y por aquí tampoco he ido vale pues vamos a dejarnos caor no guay y por aquí a ver que hay no sé si por aquí viene gente si es que de verdad si cuando se es puto amo se es puto amo el santuario del manantial rumor investigado y santuario de combate venga vamos a hacerlo nos reviento payasos esto que coño es no tonto ya está ah no no que que ha pasado ah que he muerto no vale vamos a ver esto no es tan fácil y las plantas esas no sé cargarmelas joder venga tío joder venga tío vale creo que me podía curar de una forma coño que no es salta mierda mierda coño vale tengo tengo una cosa es que primero pero a ver venga va voy a empezar de nuevo porque tengo el tema de los tiros vale estoy muy jodido vale vale si me toca también pillo creo que lo mejor bueno no sé tío es que tengo que poner aquí un poquito de mal que no es tan complicado que no es tan complicado esto hijo de puta hijo de puta tío hijo de puta tío de verdad soy malísimo tío venga tío venga tío venga tío me cago en la puta madre que parió panete vamos a ver hay una cosa coño aquí retrasado vamos a ver tenemos el triple salto el triple salto lo voy a quitar ahora mismo y voy a hacer temerario aumenta el daño infligido y recibido y luego voy a poner este también imán oria trae a los orbes con un alcance vale esto lo voy a quitar y me voy a poner este y ya estaría y luego tengo también imán y cosecha de vida este también está muy bien voy a quitarme este por este y ahora se van a cagar igual pillo muy rápido ¿no? pero en fin vale la pregunta es es que vamos a ver y yo es que vamos a ver es que primero no me sé los putos controles la B esto es esto vale y como me recupero entonces ¿cómo coño me recupero? filo espiritual filo arco pero vamos a ver si esto no ha cambiado mira me voy a cagar en su prima ¿vale? esto que es cosecha de vida los enemigos dejan más ah vale que dejan más orbes creía que me recuperaba con un botón o algo resistencia recibes un 20% menos de daño vale 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 pues ya está ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo va joder si es que no sé por qué me va un print lento vale ahí no pero joder de verdad de verdad tío muy mal muy mal es que el el agarrar el lanzarme de un enemigo hacia arriba o lo que sea eso le doy y y está claro vale vale uno con ni que coño por qué no le ha dado joder mujer puto si es que soy el puto amo ya está no ah que no que ya está todavía no no tío le he dado al joder le he dado al al L1 ese de mierda para teletransportarme a otro sitio joder opciones no vamos a ver devuelve a los enemigos el 25 vale aumenta el daño infligido y recibido este va a ser que mejor que no te agarras a un enemigo por salto esto no entiendo muy bien que significa vale disparo rápido ah bueno el disparo rápido realmente me da exactamente igual o sea sigo teniendo el disparo pero vamos con agarre superior que no no entiendo muy bien que es eso pero bueno ahora si no ah vale entiendo vale no se si he pillado muchísimo coño pero si no me ha dejado saltar colega estoy medio muerto no lo siente no dan vida ¿no? ah coño es verdad que si me choco con esa mierda vamos a ver esto se tiene que hacer joder si es que fallo por muy poco coño eso también eso también es joder si es que no me salta hostia que le doy es que le doy es que le doy de verdad que le puto doy y yo igual igual que fallo vale no me pasa nada lo que me molesta es que por milisegundos de mierda no salto o no hace algo tío obviamente tiene que ser fallo mío yo de verdad que inútil eres Pablo coño joder no me dan vida de nada pero al otro joder es que no va tío es que no es que vamos a ver es que no sé por qué se me gira solo ah mira vale vale ya lo sé ya lo sé como en el God of War y como todos el puto joystick de mierda como siempre es verdad lo mismo me he pasado en el Hollow Knight tío cuando ataco rápido y esas cosas otra vez con dos de vida de mierda joder si es que me va tarde tío si es que me va tarde si es que hasta salto y todo es que es injusto joder es putamente injusto venga Pablo apabila hostia joder es que además fallo por muy poco joder al otro es que es injusto tronco es que ya es que es injustísimo tío yo de verdad es putamente injusto muérete ya hijo de puta es que es injustísimo tío pero porque es que primero el apuntar que pasa ahí tío con el apuntar pero que lo veis es ese puto salto tío que no me llega a saltar del todo hostia mira que o sea mira que le doy aprieto fuerte te lo mantengo tú pues no yo de verdad eh yo tío si es que fallo por nada tronco es que es que fallo por nada hostia imposible ya tío si es que además no dan vida porque no sueltan vida hostia y yo lo ve es que le doy a saltar pero no me quejan todo el juego pero ya me pasaba antes hostia y no lo entiendo siempre he pensado bueno si ha fallo mío que no sé coño venga va vamos a hacerlo ya de una puta a ver joder colega estoy super tocado no lo siente que hace que hace que hace que hace que haces que no le daba ese coño le da pa' arriba hostia le da pa' puto pa' arriba lo ves joder le da pa' puto pa' arriba tío le da mira tío muérete ya hombre no me seas pesado no me mmm Joder, es que no me salta Cuando le doy, hostia Mira tío, y guiado el otro El otro guiado, venga coño Le doy, deja saltar Joder, venga va Coño Es que no, 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 el problema soy yo Hostia, eso está clarísimo Pero el caso es Pero tío, vamos a ver Coño Yo de verdad no me entero de nada Su puta madre, es que no me entero de nada Es que le doy sin querer a mierda esta Coño Tío, me cago en tu puta madre Tío, de verdad Si es que le doy Nada tío, si es que le doy De verdad que le doy Es que es flipante, todavía no me ha dado cuando le estoy dando Hostia Joder, lo ves Si es que el salto es una puta mierda Tío Tío, de verdad El salto es una puta mierda Tío, porque Joder, la mierda del Del bicho ese asqueroso No lo puedo saltar Tengo que saltar como doble Tío, de un salto no lo salto De un puto salto No salto Tío Venga va Coño Y yo, pero vamos a ver Si es que no me dejan ni sal Y yo, si es que no me dejan ni saltar Hostia, es que le doy a saltar doble Y no salta Hostia, puta Coño Me quedo ahí medio pillado Joder, me han quitado toda la puta vida En cero coma Joder, le he dado a la derecha Nada, otra vez Le doy, pero no va No va ¿Lo veis? Otra vez le he dado Y no lo veis Ahí no Ahí he pillado tranquilamente Igual que aquí Igual que aquí Me ayuda ya todo Pero el caso es que cuando le doy Me va Con un poco Y como esto es súper rápido Lo veis Le he dado otra vez a la derecha No me podía haber dado Tío Pero claro Ahora me ha dado tres veces Cuatro ya Me ha dado cuatro veces Por la puta cara ¿Por qué? Porque ya Me he desconcentrado Igual que aquí Y yo Cuando pillo Pillo Joder No me cuesta reconocerlo Soy putamente inútil Tío Tío, de verdad Eso Eso como coño lo hago Pregunto Pregunto Joder Vamos a ver Cómo voy a pillar ahora Venga tío Cómo coño me das Hostia Le he dado para la izquierda Le he dado para la izquierda Y se me ha ido para la derecha Tío Injustísimo Injustísimo No No, venga Venga, venga Venga tío De verdad De verdad Tío Es que Es que también Los putos De eso Parece que van ya Guiados Tío Guiados Con la puta puntería Joder Si le estoy dando Tío Mira tío De verdad En demencial No lo siguiente Me habrá dado otra vez Creo que me ha dado otra vez Una última Muy mamón Mira tío Es que eso Como coño lo Venga va Pablo Va Va Que esto es Es que encima Esto es súper tirado Pero Entre los putos Fallos Que yo Cometo Venga tío Y me da Hijo de puta Y me da El mamón Tío Y yo De verdad Venga tío Que estafa Que puta estafa Que puta estafa Es que le doy Y no va Hostia Que va Voy tarde Voy tarde Voy tarde Pero Porque el mando Tiene un puto retrasito Un Un pequeño retrasito Que en esto En esto Me puto afecta Esa es la putada Uy Joder Joder Si le he dado Tío Venga va tío Si no es tan Si que es complicado Que pasa No sale ahora Venga tío Y me da también Y yo Es que Es injusto Y yo De verdad Hombre Gracias por Puto Morirte Tú Bicho Joder De verdad Es que Es que Me cago en los muertos No lo siguiente Coño Pablo Va Hostia Con lo puto fácil Que es esta Gilipolles Joder Coño Que le estoy dando Que le estoy dando Para arriba Tío Es que es injusto Le estaba dando Para arriba Y no se queda Pillado Coño Venga va eh Vamos a ver Joder Joder Con los putos Saltos Eh Tío De verdad Que me de Todo el puto Rato Es Increíble Yo de verdad Venga tío No lo veo O sea Yo no te veo Y me das Yo no te veo Y me das Venga hombre Y me escupes Que poca vergüenza Que haces Que haces Pablo Que te equivoca Te ataque Coño Y yo de verdad En Parezco gilipollas Hostia Puta ya Yo pero Vamos a ver Vale Y el mierda este Donde coño Esta Por que no me ha saltado Doble tío Por que coño No me ha Por que coño No me ha saltado Tío Es que Me estoy cabreando Tío Es que le doy Y no va Hostia Una cosa son Los fail Mio Que vale Joder Colega Joder Que le estoy dando Para arriba No si Ahora Venga Hombre Joder Colega De verdad Yo lo puto Flipo De verdad Tu puto Venga va Venga No me das vida ¿No? Entendido Pero vamos A ver Me dan los dos Madre mía Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Uy Uy No me lo creo No me lo creo tío Lo ves Ahí le he dado A esquivar Y no O sea No es que no lo haya ido Es que le he dado justo Y Y ya está Y como le da justo Pues Venga Venga tío Para el otro Si es que le he dado Le he dado Para la derecha Tío Cojones Cojones Ya Vamos a ver Estoy por aquí Puto Venga tío Si me tienes que dar Venga tío Lo ves Y no me salta doble Y yo pero Que coño Está pasando aquí Que coño Está pasando Mira tío Es que no pego Porque es muy tarde No pego a la mesa Porque es muy tarde Y mi madre está durmiendo Y todo el rollo tío Pero me está Tocando esto Los huevos De una forma Flipante Flipantísimo Eh eh Que le da para arriba Tío Vamos a ver De verdad tío De verdad Que me Me toca los huevos Venga tío Mira tío Que que Vamos a ver Déjame pasar Pero que coño Es esto tío Por que coño No me dejaba pasar Hostia puta Y las dos plantas Disparándome Hijas de puta Sin verme Y me disparan Tú Que estafa Le he dado para arriba Tío 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 No, le da He hecho eso, joder Vale, vamos a ver Epa Tomar por culo ya ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, alguien más ¿Qué haces, Pablo? Que no me veo Joder Joder Joder, colega, tío Me cago en los muertos Que no me veía, tío Es que eso es otra Coño, que me quedo como ahí pillado, tío Me quedo ahí pillado Y no puedo salir del enemigo Y me sigue haciendo daño Y me sigue haciendo daño Un poco Un poco Putamente Venga, tío ¿Por qué no le da para arriba, tronco? Otra vez ¿Por qué no le doy para arriba? Hostia Venga, tío Los cojones Los cojones Mira cómo me han dejado de vida, tío Los cojones Y, tío Es injustísimo Porque es que le doy Como digo Es injustísimo Porque es que le doy No me lo creo Sí, sí me lo creo Si es que estaba na de vida también Venga, tío A ver si no me tocan Venga, va Coño Vamos Le he dado, tío Le había dado Pero bueno Venga, va Me ha dado Es muy puto Vamos Me cago en Ya está No, ya está No Me cago En todo lo que hable Ya empezamos Ya empezamos Y yo, de verdad Me quedo ahí pillado Me equivoco de botón Y su puta madre Joder Y luego que me quedo de pillar Y no puedo salir, tío Es que eso es injustísimo Hostia Y me quedan 6 gigas Hostia puta Venga, venga Venga, tío Venga, tío Que le da para arriba No para la izquierda Mira, matadme ya Hijo de puta Le da para arriba No para la izquierda ¿Y cómo va el juego? El mando Pero es que el mando es nuevo El mando está de puta madre Es que el problema es ese El problema son los joysticks De siempre Ahí no se puede hacer nada Porque son joysticks Venga, va Coño, va Que me lo quiero pasar ya esto ¿Dónde está el mierda este? ¿Lo ves? Me quedo pillado Venga, tío Venga Venga, tío Venga Venga, tío Venga Venga, tío Venga Una estafa Como siempre Como siempre Otra puta estafa Otra puta estafa Pero bueno Se puede Vamos Vamos ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Esto era todo? No, ¿no? Ahí está el otro Venga Venga, va Venga, va Venga 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 Vamos A la primera, coño Sí, señor, es que soy el puto amo El putísimo amo, tío El putísimo amo Espacio para fragmentos, sí, señor, me lo he ganado Y a la primera, coño A ver quién hace eso ¿Qué coño, qué coño? No, 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 no quiero hacerlo otra vez Gracias, ya he ganado Así que, ya he ganado Matadme, por Dios Que me quedan 4 gigas Y no es plan Que podría mataros ahora mismo a todos A la primera otra vez, pero Paso Bien, lo que decía Era esto, que tengo otro espacio ¿Para qué? Pues para hacer esto No, esto me da exactamente igual Para hacer esto, sí Esto es agarre superior Esto está bien también Esto está guay también La verdad Resistencia Devuelvas a los enemigos en 25 Eso está bien Esto también Aumenta el daño infligido y recibido Esto yo lo voy a quitar De momento Y voy a poner agarre superior Y ya está ¿No? Ah, no, 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 no Mejor Mejor de momento esto De aquí Y ya estaría Vale Cosecha de vida Los enemigos dejan más orbes de vida Tampoco me convence Con lo cual Agarre superior y ya está Muy bien Pues ya estaría Gente Si es que soy el maldito Crack de esto En fin Espero que os haya gustado La verdad Ya sé que soy un crack Y todo el rollo No hace falta que me lo digas En los comentarios Y lo dicho Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Mucho Y mira todo Que tengo aquí Fragmento de celula de vida En verdad No la necesito Pero No le voy a hacer Ascos Así que Bueno Pues ya estaría ¿No? Ah, vale Que es una rama Ok Bueno, pues Parece que por aquí No hay más nada ¿No? A ver el mapa Un momentillo Me quedan 3 gigas Vale Todo eso es lo que tenemos Y el mapa Bueno, pues Hemos ido a la piedra esta Que son desafíos ¿No? Ahora es lo que entiendo Vale, pues Continuaremos en el próximo capítulo Próximo capítulo Que espero hacerlo ya Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Y por sufrir conmigo Porque no sé cuánto Me ha llevado el desafío Este de mierda Pero creo que me ha llevado Como media hora mínimo O 40 minutos incluso No sabría yo decir bien En fin Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Ya verás tú Para exportar esto ¡Gracias! 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 Gracias!